así que hermanos con todo esto ya quiero dejar a nuestro hermano Ariel quien nos va a exponer ya lo que es este último tema que lleva por título el santuario y la reivindicación de Dios ya así que ahí mi hermano Ariel le doy el micrófono y también nuestros hermanos que estén atentos allí a a todo lo que se vaya a decir en este momento hermano Ariel muchas gracias pastor sean todos bienvenidos para esta última última sesión estamos en el último en el último tema pero vamos a seguir con nuestro orden y vamos a hacer las preguntas revisar las preguntas de costumbre de la lección pasada ahora entonces enfilamos a el último tema del día del seminario nuestra lección número ocho el santuario y la reivindicación de Dios los versículos para hoy se encuentran son son cuatro versículos de hecho dos de Apocalipsis y dos de Romanos vamos a leerlos Apocalipsis dice entonces entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte este texto me recuerda cuando se habla de que Jesús que también menospreció su vida hasta la muerte Romanos ocho dice porque lo que era imposible por la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu estos textos vamos a utilizarlos durante este día y como ustedes pueden ver tienen relación con la obra de Cristo con la ley con la justicia y con lo que pasa en nuestro corazón el primer tema entonces que vamos a discutir hoy es el ideal de Dios para hablar sobre el ideal de Dios tenemos que considerar este carácter tan simpático que es mencionado en la Biblia que Dios es como fuego consumidor Moisés lo dice así en Éxodo 24 dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrazador y es la misma idea que transmite Pablo en Hebreos Dios es fuego consumidor ¿por qué esta característica es importante? porque el fuego bíblicamente siempre aparece para limpiar y siempre aparece destruyendo las impurezas ¿sí? por ejemplo Pablo habla del crisol de la prueba y el crisol sirve para quemar las impurezas de los metales preciosos a través del calor entonces en ese sentido del fuego como agente agente limpiador pero también agente que consume lo que está cerca de él nos hace pensar en ¿cuál es la relación entre Dios y el hombre? Dios siendo fuego consumidor el hombre tiene algo que pueda ser consumido de él y nos hace pensar que claro obviamente el pecado el santuario su objetivo era Dios estar con el hombre ¿por qué? ¿por qué esto se perdió? ¿y de qué forma se perdió? cuando Adán y Eva pecan recordemos esta experiencia ya hemos dicho muchos días anteriores que el pecado separa al hombre de Dios así como Eva se separó Eva y Adán se separaron de Dios pero quiero que pongamos ojo en en la mecánica del acontecimiento es Adán y Eva los que huyen es Dios preguntando ¿dónde estás? y Adán y Eva escondidos voluntariamente ellos no quieren estar en la presencia de Dios ¿por qué no quieren estar? porque saben que no están en condiciones de estar delante de Dios se saben desnudos y lo interesante es de que el único cambio que ha existido aquí no es nada más que en el hombre Dios no ha cambiado Dios no se ha hecho más inaccesible Dios es el mismo y es el hombre el que ahora está en una situación en que no puede estar delante de Dios y como nosotros recordamos Dios le provee una forma para estar delante de él pero era una forma incompleta que era a través de esta ropa de piel es así como nosotros hoy también podemos relacionarnos con el Señor el Señor nos dejó la oración conocemos su voluntad a través de su palabra pero no es el mecanismo ideal porque Dios quiere vivir con nosotros así que era una solución parcial mientras se cumplía la promesa de Génesis 3.15 ¿cierto? entonces es importante tener presente que en este contexto no es no es Dios el que se aleja sino que es el hombre el que se aleja Adán y Eva comprendían su situación si nosotros fuésemos un poco más soberbios más prepotentes y tuviésemos la oportunidad de ponernos delante de Dios seríamos consumidos así de simple ¿por qué no podemos estar en nuestra condición pecaminosa frente a un Dios que es fuego consumidor? entonces Dios lo que quiere es reconstruir esta relación esta reconstrucción muchas veces lo decimos con la palabra restaurar queremos restaurar Dios quiere restaurar al hombre pero a veces la palabra restaurar suena un poco ambigua o general entonces quiero traer a colación el concepto de que restaurar viene a ser la habilitación que Dios nos da para volver a vivir en presencia de él y esto lo hago lo presento utilizando la parábola de Mateo 22 Jesús explicó este asunto a través de esta analogía utilizando a un rey a un rey que tiene unas bodas unas fiestas y porque algunos no quisieron participar él sale y llama a mucha gente indigna a que venga esta boda y lo interesante de que los hace dignos de estar en esta boda a través de la vestimenta que les da y y es muy interesante porque es obvia la analogía de que Jesús está hablando del Padre Celestial y que nosotros somos indignos de estar en su presencia y de ser llevados a su reino sin embargo lo que lo que el Señor Jesús está destacando en este punto es de que para estar presente ahí el rey solamente pedía una cosa que era recibir lo que se les estaba dando esta ropa de bodas y no era una ropa que tuviesen que llevar ellos no era una ropa que tenían que comprársela al rey en ese momento era una ropa que recibían de regalo y y tiene una parte paradójica la historia uno uno tiende a pensar que esto es menos realista porque ve ve a este personaje donde el rey se le acerca y le dice ¿y tú por qué no tienes vestido de bodas? y y sabemos de que no tiene vestidos vestido de boda porque no lo quiso porque era gratuito porque él lo dio y uno dice que absurdo como este hombre si ya le han dado todo uno dice por último por congraciarse con la persona que le está invitando a su palacio por último me voy a poner eso ese vestido pero este personaje rechaza completamente el regalo y la conclusión es de que si no tienes este vestido no puedes estar en en el palacio del rey y no puedes estar frente a la presencia a la presencia del rey y esta situación tan que uno puede decir absurda no es tan absurda en la vida real uno uno puede observarlo como mirando a otra persona pero a veces uno toma decisiones con la misma mentalidad que este personaje porque uno dice yo quiero disfrutar disfrutar la vida quiero pasar unos años haciendo lo que yo quiero estoy la flor de la juventud tengo energía tengo fuerza no quiero llevar una vida religiosa que es tan prohibitiva tan limitante y estoy dispuesto a vivir esta vida a mi gusto y terminar en enfermedad sufriendo postrado con poca calidad de vida o quizás quizás no quizás con dinero con lujos pero con una vida vacía miserable eso es mucho más valioso que tener la eternidad que habla apocalipsis donde no va a haber más llanto más sufrimiento más dolor vamos a vivir en la presencia de Dios nuestros amados van a haber resucitado es una historia que suena que suena absurda cómo vamos a valorar esta pequeña vida miserable por unos cuantos años en comparación con lo que Dios nos ofrece pero así tomamos decisiones así tomamos decisiones diarias en cada momento que tiene la mentalidad de este hombre que termina siendo expulsado entonces habiendo visto en general como a través de esta parábola tan sencilla el Señor Jesús nos presenta un principio tan elevado veamos lo que la Biblia nos dice en varios textos con respecto a qué es lo que tiene que pasar en el hombre gracias a la a la gracia de Cristo Deuteronomio dice porque eres porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te has escogido para que le seas un pueblo único esto es para responder a la pregunta de las personas que no les gusta llevar una religión que los diferencie mucho del mundo Mateo 5 dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto es impresionante el altísimo estándar que establece este versículo podría Jesús haber dicho sed vosotros bastante perfectos o hagan el esfuerzo de ser perfectos o podría haber dicho sean vosotros perfectos tratando lo mejor que se pueda de parecerse al Padre porque y aparte que utiliza el concepto Padre lo cual nos hace sentir aún más más alejado de ese estándar pero si Jesús dijo si habéis visto si me habéis visto a mí habéis visto al Padre y nosotros tenemos que ir detrás de las huellas de Cristo entonces comprendemos de que el estándar en realidad si nosotros pensamos que era menor estábamos equivocados Efesios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él también tenemos hebreos hebreos me gusta este texto porque dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la palabra seguir no da la impresión de algo pasivo podría Pablo haber dicho esperad la paz con todos y la santidad pero no dice esperad dice seguir la paz con todos y la santidad significa que hay algo hay algo que tiene que estar en la mente del hombre para avanzar en este camino tiene que haber algún punto en la decisión que toma en la forma en que ve la vida en que tiene que colaborar con Dios y Apocalipsis dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía a propósito este texto está justo cuando Jesús está terminando el día de la expresión en el cielo y dice el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y después de ahí nos demuestra que está hablando Juan de la segunda venida ¿y por qué este estándar es tan alto? sencillamente porque ese es el requisito para la ciudadanía del cielo saben de que el reino de Dios está basado en amor perfecto en amor sin mancha en un carácter sin mancha por lo tanto mientras nosotros no estemos habilitados para vivir ahí significa de que en nuestro corazón aún no hay amor perfecto amor perfecto y nuestro carácter aún tiene manchas entonces esa es la razón no es que a un Dios se le ocurrió voy a ponerles un estándar moral alto porque yo tengo un estándar moral alto el objetivo de Dios es vivir con nosotros y si nosotros no aprendemos a vivir en el reino de Dios no nos puede llevar ahí quiero que veamos una parábola que no es de Jesús por lo menos no dicha por él pero que Jesús utilizó herramientas de esta parábola está en Isaías Isaías hace una parábola expresa una parábola en términos de una viña tal como lo hacía Jesús y dice la había acercado le puso cerca la viña y despedregado y plantado de vidas escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas pero dio uvas silvestres el versículo 5 dice os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado será consumida aportillaré su cerca y será hollada en otras palabras cuando nosotros leemos esto podemos recurrir nuevamente al Nuevo Testamento para saber qué significa y sabemos de que el Señor utilizó la viña para referirse al pueblo de Dios dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos había que permanecer en el Señor para tener frutos y ahora Isaías nos está hablando de una vid de una viña perdón y esta viña dentro de todo el simbolismo de la parábola vamos a centrarnos en la cerca esta cerca es para proteger la viña obviamente y lo que pasa cuando el Señor quita esta viña es de que perdón este cerco la viña es consumida la viña es hollada qué puede ser que haya protegido a esta a esta viña el salmo 119 es el salmo más largo el cual invito a leerlos y es de la ley de Dios de principio a fin y aquí quiero hacer un paréntesis David habla tan bien en los salmos de la ley de Dios habla tan positivamente de ella que tiene que llamarnos la atención si creemos que cuando Pablo habla negativamente de una ley pueda estar refiriéndose a la ley de Dios hay que tener cuidado con respecto a ese asunto entonces el salmo 119 está hablando todo el rato de la ley y y en el versículo 11 dice he guardado tus dichos tus dichos tus palabras todo el rato había estado hablando de la ley así que aquí también se habla está hablando de la ley y para qué los guarda para no pecar contra ti y por qué esto significa protección esto es bien sencillo porque el que peca tiene que morir porque la paga del pecado es muerte por lo tanto el señor pone algo para proteger a su pueblo de la muerte y eso es la ley de Dios y ese va a ser un tema que vamos a a ver hoy cuál es el rol que tiene la ley en el plan de salvación porque es indiscutible que se encuentra ahí a propósito quizás no deba avanzar muy rápido y dejar dejar claro este tema ya que si hay algún amigo que nos está escuchando y se acuerda que Pablo habría dicho en algún momento de que por ejemplo las fiestas y los sábados ya no tenemos que guardarlos los invitaría a estudiar los temas anteriores de esta semana donde vimos los sábados anuales los sábados de las fiestas que ya no debemos guardarlos porque fueron cumplidos a través de Cristo y cuando cuando se habla de la ley es importante tener presente de que la ley de Dios no es lo mismo que la ley que regía al pueblo muchas veces llamada ley de Moisés que tenía leyes sanitarias y civiles es muy importante comprender esta división así que quiero hacer este comentario rápido antes de pasar al siguiente punto la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios en piedra y puesto dentro del arca del pacto las otras leyes llamadas muchas veces ley de Moisés también a veces en el antiguo testamento Dios dijo vuestras leyes fueron dictadas por Dios instruidas por Dios pero fueron escritas por Moisés fueron escritas en un libro y además puestas fuera del arca del pacto así que no son el mismo elemento es importante tener presente cuando Pablo está hablando acerca de acerca de cómo los símbolos son cumplidos en Cristo y por eso ya no hay que cumplirlos entonces uno puede ver de que ahí no se está refiriendo a los diez mandamientos por eso Pablo en otras instancias exalta la ley de Dios y algunos se confunden parece que la exaltara y después como que la criticase por eso es importante y hago una invitación a que estudiamos el antiguo testamento no ha quedado invalidado todo lo contrario el fundamento del nuevo testamento es el antiguo así que debemos estudiarlo con el mismo deseo que estudiamos el nuevo recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios habiendo dicho eso quiero que veamos Isaías que ya nos había hablado de la parábola y nos dice algo que sucede con quienes traspasan la ley de Dios dice la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto eterno y a mí me gusta este concepto de que todos estos elementos negativos toda esta maldición por así decir se viene por transgredir la ley de Dios sino que también me gusta la palabra que se utiliza aquí la palabra es traspasar nosotros sabemos que significa transgredir en este contexto pero también es una palabra que puede utilizarse para cruzar una frontera es decir como cruzar un cerco pasar de un cerco de un lado hacia otro podríamos aplicarlo en ese contexto y tiene mucho sentido con el cerco que había dicho Isaías en la parábola lo va a decir después romanos Pablo dice que el mandamiento santo justo y bueno entonces habiendo puesto la ley en el lugar que corresponde en términos de su validez quiero que hablemos acerca de la experiencia del lugar santísimo porque si Dios quiere que su pueblo sea santo ¿cómo accedemos a eso? ¿cómo entendemos eso? bueno por eso el santuario es tan importante para entender el evangelio como hemos estado estudiando a través de toda esta semana quiero mostrarles ahora dos textos los dos textos hablan del mismo tópico sin embargo cambian algunas palabras y nos va a dar una idea más profunda de su significado Levíticos 23 va a estar hablando del día de la expiación como leímos antes y dice a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová ningún trabajo haréis este día porque es día de expiación y aquí les invito a poner su atención para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortado de su pueblo el texto que está más destacado es el cual yo quiero que ustedes se concentren dice que debían afligir sus almas porque el sacerdote estaba en el lugar santísimo ¿para qué? para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios esta definición es la definición del santuario el reunirse reunirse entre Dios y el hombre el hombre no puede porque es pecador pero este servicio va a permitir reconciliar a Dios con el hombre entonces esa es la razón por la cual tenían que estar afligiendo sus almas pero ahora leamos otro versículo exactamente del mismo tópico está en Levíticos 16 y vamos al último párrafo versículo 30 dice porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová en otras palabras la reconciliación es el ser limpiados de pecado de otra forma entonces no se puede el hombre reunirse con Dios tiene que ser limpio de los pecados ese es el proceso que está haciendo el lugar santísimo y ya vimos que se desarrolla antes que Cristo venga por su pueblo entonces esto era muy importante entenderse el pueblo tenía que estar afligido para que pudiese reconciliarse debía estar en aflicción para que pudieran sus pecados ser limpiados pongámoslo entonces como un resumen afligir el alma capturamos estos dos conceptos llevaban a reconciliarse con Jehová limpiar nuestros pecados y de esa forma en el Israel Dios podía habitar con el pueblo al siguiente año porque porque si si sobrevivían era porque habían pasado por el día de la expiación satisfactoriamente el sumo sacerdote había sobrevivido también estaba podía presentarse delante de Dios así que todo el día de la expiación había funcionado correctamente así que sabían de que podían el año que viene volver a llevar el corderito y pedir perdón por ese pecado por los pecados pero después del día de la expiación ellos también podrían celebrar la fiesta de los tabernáculos que ya estudiamos su significado entonces teniendo esto en mente quiero que hablemos de la aflicción es importante comprender de que Dios no quiere que su pueblo quienes confían en él quienes guardan la esperanza su retorno en las promesas que nos ha dado no quiere que anden afligidos como con depresión tristes amargados diciendo yo soy cristiano así que todo me amarga yo no puedo andar feliz esa es una imprecisión del concepto entonces quiero mostrarles solo tres ejemplos de situaciones donde el pueblo tuvo que afligir su corazón para que veamos a qué nos lleva el primero en la famosa oración de Daniel que hemos citado como tres veces por lo menos durante esta semana Daniel está afligido porque cree que el castigo se ha extendido por mucho tiempo y Daniel dice hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Jonás en la historia de Jonás cuando el rey se entera de lo que Dios iba a hacer hace un edicto real y comunica la actitud del pueblo para que no se cumpla la promesa y es clamen a Dios fuertemente y fíjense este llamado es un llamado a la conversión que está haciendo este rey pagano dice conviértase cada uno de su mal camino entonces esto no es un hoy lo siento un perdón no quise hacerlo esto es me doy cuenta del error y vuelvo atrás y trato de hacer las cosas bien en la historia en el perdón en el libro de Joel tenemos también un llamado que que hace el profeta y fíjense que cuando toca a los a los ancianos a la gente del pueblo porque menciona mucha gente dice proclamada yuno convocada asamblea congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra a la casa de Jehová vuestro Dios y clamada Jehová en otras palabras en otras palabras está diciendo vengan juntémonos conversemos qué es lo que estamos haciendo mal y reformémonos todos juntos hagamos las cosas como pueblo de forma correcta entonces si tomamos estos ejemplos vemos un patrón aquí hay oración aquí hay sometimiento aquí hay arrepentimiento de lo que se ha hecho arrepentimiento genuino porque no es un lo siento es un lo siento no debía haberlo hecho y quiero volver atrás y volver a hacer las cosas pero en esta ocasión bien entonces ahora reordenando esto pero ya no para el Israel del desierto sino para nosotros mientras Jesús está en el lugar santísimo nosotros debemos estar afligiendo nuestra alma pero afligir nuestra alma significa una actitud de oración arrepentimiento y sometimiento y estas no son cosas que nos tengan que llevar a tener la cara de amargura todo lo contrario el arrepentimiento el someternos a la voluntad de Dios todos entregan una satisfacción que solamente puede entregar el Señor y podemos enfrentar esta vida llena de miseria de forma mejor que las personas que parece que siempre están felices pero no tienen al Señor en el corazón porque tenemos una felicidad basada en una promesa real no basada en un estado de ánimo o en los químicos que estén en nuestro cerebro en ese momento entonces pensemos que estos son los conceptos oración arrepentimiento y sometimiento y si vivimos en esta en este en este círculo de elementos que acabamos de mencionar significa que vamos a estar caminando detrás de las huellas de Cristo significa que vamos a tener a Cristo delante y nosotros diciendo por aquí pasó Cristo yo quiero también pasar por este camino las pruebas que pasó Cristo yo también voy a pasarlas y quiero triunfar de la misma forma que Él triunfó y por eso así como así como los hijos se parecen a los padres no solamente por la genética porque hasta los hijos adoptivos se parecen a los padres nosotros por la experiencia de tener de pasar tiempo con el Señor nos tenemos obligatoriamente que pasar que parecernos a Él no es algo incluso que podamos decidir es simplemente una ley a la cual nos iremos pareciendo con quien nos relacionamos más y si es Cristo nos pareceremos a Cristo y podremos por fe en Él triunfar como triunfó Cristo como cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás y nosotros podamos también en algún momento esgrimir un escrito está y triunfar y vencer esa palabra vencer va a ser muy importante y la vamos a volver a citar más adelante y a mí me gustan estas promesas por ejemplo en el Salmo 139 debiese ser nuestra oración examíname oh Dios está al final abajo examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno en otras palabras el proceso de santificación el proceso de transformación que hace el Señor es algo práctico que se ve en que yo era así pero el Señor me está cambiando la bienaventuranza del Salmo 1 debiese aplicarse a nuestra vida bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos que ni estuvo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado y fíjese lo que dice David tantas veces mencionado a través de todos los salmos sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche como este pensamiento no nos va a llevar a considerar que la ley no es una carga que la ley no es algo negativo que la ley no es un problema de hecho no es el problema y Satanás ha querido hacernos creer de que la ley es el problema porque la ley es el problema de él porque él no la quiere cumplir y quiere hacer creer de que no podemos como él no quiere cumplirla no quiere que nadie la cumpla y así todos pasen por las mismas consecuencias que él el llamado en crónicas es realmente solemne dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren es decir no solamente digan lo siento sino que se conviertan de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra una forma de ver esto como lo había comentado antes el de seguir el camino las pisadas de Cristo es pensar de que Dios quiere que alineemos nuestra vida que 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 sigamos el mismo camino que llevaba Jesús en el término de ponernos detrás de él donde él camine nosotros vamos por detrás y así parece como que nosotros la hiciésemos pero en realidad siempre siempre es Cristo así que no hay obras nuestras lo que hay aquí es el seguir las pisadas de alguien que ya hizo las obras me gusta mucho revisar estos textos de Apocalipsis antes de no revisemos los del lado izquierdo porque Apocalipsis aquí está mencionando la característica distintiva del pueblo de Dios en el tiempo del fin la paciencia de los santos aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús luego el capítulo 12 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se acuerdan que hablamos de la mujer días atrás y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas y cuáles son los descendientes los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces cuando revisamos minutos atrás el rol el rol de la ley ahora se nos hace más patente el tener el carácter de Cristo el seguir sus pisadas el ponernos detrás de él tiene mucho que ver con la ley de Dios y antes de entrar en ese punto en mi estudio encontré este texto y me acordé de lo que habíamos visto el día de ayer fíjese lo que dice Apocalipsis 22 14 que tiene relación con el dibujito que está abajo dice bienaventurados los que lavan sus ropas ¿se acuerdan el concepto de ropa justicia nuestra justicia es como trapo de inmundicia más la ropa de Jesús siempre mostrada como lino blanco como la ropa de los sacerdotes como lo que vio Juan cuando cuando ve Juan y Daniel cuando ven escenas del juicio entonces esta ropa tiene que ser lavada para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad ¿se acuerda que leímos ayer que había que nuestro nombre tenía que estar en el libro de la vida para entrar en las puertas de la ciudad entonces se fijan los dos temas están relacionados para que nuestro nombre esté en el libro de la vida primero teníamos que haber decidido seguir a Cristo y luego perseverar porque nuestro nombre podría ser borrado entonces si nuestro nombre no es borrado y salimos satisfactoriamente de la expiación nuestro nombre permanece en el libro y tenemos derecho a entrar a la ciudad y como lo vemos acá para entrar a la ciudad necesitamos que nuestra ropa sea lavada así que el proceso de expiación y lavado de nuestros pecados vuelve a hacerse patente que son el mismo concepto mencionado con distintos elementos porque Dios vio que era necesario enfatizarlo de distintos puntos de vista entonces aquí tenemos otra más de esa evidencia ahora volviendo al tema del estándar de Dios pensando en la ley de Dios que es una característica del pueblo de Dios quiero destacar que quiero destacar que la ley de Dios no puede ser jamás una carga porque así muchas veces se ha querido transmitir eso que David dice en cantos en poesía de que para él es hermosa y que para él significa tanto porque la llegó a comprender algunos intentan desvirtuar el mensaje de Pablo diciendo que es algo negativo entonces quiero dejar claro como mismo Pablo llama a obedecer a Satanás o seguir a Satanás lo llama una carga lo llama un lazo lo llama ser esclavo y fíjense que con respecto a la ley él dice de que somos libertados a través de Cristo del yugo de la esclavitud entonces la muerte de Cristo no nos libra de la ley para nada cierto lo que hace lo que hace la ley perdón lo que hace lo que hace Cristo es librarnos de las consecuencias de no guardar la ley que significa la muerte y Santiago cuando defiende la ley en el versículo 12 la llama la ley de la libertad y me gusta hablar de romanos 6 porque algunos no piensan de la misma forma que yo con respecto a esta interpretación por eso me gusta discutirlo dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros y uno tiene que hacer una pausa aquí que es el pecado no es la transgresión de la ley entonces la ley está vigente dice pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia y algunos creen de que está bajo la ley significa que la ley ya no está existiendo y lo que significa es de que ya no sufrimos las consecuencias de la ley es como y aquí aquí un ejemplo voy a intentar ser didáctico como que nosotros somos acusados de un crimen y somos llevados al juicio por un crimen y la ley dice que si yo cometo ese crimen tengo que ir a la cárcel pero se resuelve se investiga y se resuelve que yo no era criminal yo no cometí el crimen he sido libertado y he sido libertado de que de la ley no lo que he sido libertado porque no tenía crimen la ley se iba a aplicar en mí si yo cometía el crimen pero como no cometí el crimen entonces estoy libre lo que tenemos acá entonces es hablar de las consecuencias de la ley no si la ley existe o no existe y Pablo no deja lugar a dudas dice pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en otras palabras Pablo dice todavía puedes pecar porque la ley todavía está vigente entonces dice ya que Cristo murió y porque él murió ya no tenemos que morir por pecar no significa que ahora vamos a vivir practicando el pecado y haciendo lo que nosotros queramos lo deja muy claro entonces la ley es la ley de la libertad y es este el estándar que nosotros tenemos que ver para para entender el carácter perfecto de Cristo el carácter perfecto del Padre y vamos a ver cómo eso se cumple y ya no estamos acercando a las últimas ideas del tema de hoy quiero llevar a discusión el siguiente punto algunos creen de que Jesús vino en condiciones privilegiadas en condiciones favorables para él entonces cuando vemos a Jesús enfrentando la tentación no era una situación realmente peligrosa Jesús no iba a caer en esa tentación Jesús tenía una una condición superior a la de cualquier hombre entonces no iba a escuchar a Satanás y eso me hace pensar en que si fue así entonces el pobre Lucifer hizo el ridículo en ese momento porque Jesús no iba a caer bajo ninguna circunstancia si es que esa fuese la razón pero eso habrá sido así y si eso fuese verdad que es lo más trágico si eso fuese verdad entonces nosotros estamos sin esperanza porque nosotros podríamos decir bueno hay que estar en la condición divina para enfrentar la tentación sin embargo eso no es así gracias a Dios no se nos deja lugar a dudas Hebreos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado romanos dicen porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte se dan cuenta que la ley del pecado y de la muerte lo maneja Pablo como si fuese un solo concepto por eso que la consecuencia de transcribir la ley es la muerte y de eso nos libra el Señor porque lo que era imposible por la ley por cuanto era débil por la carne y aquí tengo que hacer una pausa será será que algo que proviene de Dios va a ser débil será que que es la ley la débil hay una palabra allá al lado que la palabra de Dios dice que es débil la carne la carne es débil y déjenme hacerles un paréntesis aquí para hablar de la debilidad de la carne se acuerdan ustedes del joven rico le está hablando se acerca a Jesús a hablarle de la salvación del tema que estamos discutiendo hoy y le dice maestro que tengo que hacer para obtener la vida eterna y Jesús le dice no importa yo muero en un año más tú por la gracia de aquí en adelante no te preocupes la Biblia no dice nada de eso cierto Jesús no cita la gracia y olvídate la ley el joven rico le dice que tengo que hacer y Jesús le cita los mandamientos y aquí quiero que pongamos ojo en la debilidad de la ley perdón en la debilidad de la carne porque el joven rico le dice he hecho he hecho eso desde mi juventud y era mentira era mentira porque aunque él creía que estaba estaba siendo sincero la verdad que eso no estaba en su corazón ¿por qué? porque Jesús lo pone a prueba Jesús le dice vende todo lo que tienes dáselo a los pobres eso es amor al prójimo ven y sígueme eso es amor al padre amor a Dios y no hizo ninguna de las dos no hizo ninguna de las dos porque no había guardado la ley ese es el punto no había guardado la ley pero él creía que guardaba la ley y eso es el problema de la debilidad de la carne porque engañoso es el corazón del hombre es imposible que nosotros podamos entender nuestro propio corazón y decir yo estoy siendo fiel a Dios estoy guardando los mandamientos porque uno podría decir voy a abrir los diez mandamientos los leo éxodo 20 y digo la verdad que tampoco es tan complicado o sea yo puedo hacer esas cosas y la gente puede ver que yo las estoy cumpliendo pero obviamente eso es fácilmente imitable yo puedo imitar que hago eso yo puedo incluso convencerme que lo hago por buenas razones sin embargo en nuestro corazón no lo estoy haciendo por amor al prójimo ni por amor al ni por amor a Dios y es por eso que necesitamos ayuda en otras palabras cuando se suscita la ley a nosotros nos puede estar sonando raro y decir pero como soy salvo por la ley soy salvo por las obras soy salvo por hacer cosas y qué pasa con Lutero y salvación por la fe y uno lo dice obviamente la fe genera obras y después uno ve a Jesús diciendo la parábola de las ovejas y los cabritos y la diferencia era las obras y después uno ve Apocalipsis que dice que el Señor viene a dar a cada uno de acuerdo a dar su recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras entonces las obras la ley tiene un rol pero no son lo que nos produce la salvación no son lo que nos ofrece la salvación es lo que nos permite observar cuán lejos estamos del estándar entonces Dios quiere que nosotros tengamos frutos de justicia Dios quiere que tengamos que el Espíritu trabaje a través de nuestro corazón y cuando el Espíritu trabaja a través de nuestro corazón se empiezan a producir estas obras las obras de fe la fe que nosotros habíamos mencionado un segundo atrás que son las por la cual por la cual nosotros obtenemos la salvación es el Espíritu de Dios obrando a través de nuestro corazón y no se puede tener al Espíritu en nuestro corazón y no tener obras no se puede tener la parte una parte de la divinidad que es el Espíritu Santo otra persona en nuestro corazón y transgredir la ley es imposible así que nosotros no somos salvos por las obras pero debido a que le pedimos al Señor que trabaje en nuestro corazón nos arrepentimos nos sometemos a su voluntad y tenemos una vida de oración entonces el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y en el momento que obra en nuestro corazón nosotros vamos camino a la salvación y en el proceso van a ir generándose obras las cuales no nos dan la salvación pero están ahí vienen porque están el Espíritu en nuestro corazón y quiero terminar este ratifica este texto de Filipenses vamos a leerlo nunca va a estar de más haber leído este texto dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz se acuerda que habíamos leído que el pueblo de Dios es obediente en Apocalipsis hasta la muerte también y por qué es porque el Espíritu está obrando a través de ellos y por eso que pueden tener las obras como las tiene Jesús quiero no puedo concluir el tema de hoy sin mencionar este texto Apocalipsis 12 3 versículos 10 11 y 17 en esta ocasión por el tiempo yo creo voy a leer solamente los dos primeros dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ya habíamos leído esto se acuerdan al principio pero ahora pongamos énfasis en esto y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte la palabra vencido puede de alguna forma dar la impresión de que ellos nunca participaron de una batalla nunca participaron de una lucha es imposible que nosotros tomemos la palabra vencido y la pongamos en un contexto de no hacer nada y esto nos tiene que hacer pensar en las luchas como hombres como David como Daniel como José que dijeron ¿cómo yo voy a ofender al Señor en esto? ¿cómo voy a cometer esto y ofender a Jehová? entonces cuando ellos estuvieron en este punto se aferraron de la promesa Cristo trabajó a través de ellos y vencieron y aquí nos dice muy claro no vencieron por sus fuerzas dice vencieron por medio de la sangre del Cordero y eso tiene que ser amigos y hermanos nuestra esperanza el Señor nos pide un altísimo estándar sin embargo puso todo para que sea alcanzado quieren que su pueblo sea santo no vamos a encontrar ningún argumento bíblico que diga tú lucha pero si no te la puedes no importa está bien alcanza vence algunos pecados y los otros te quedas no hay evidencia bíblica acerca de eso solamente un estándar altísimo y es importante que veamos que es altísimo que está fuera de nuestro alcance para que comprendamos que necesitamos la sangre de Cristo necesitamos una vida devocional y con eso con eso termino haciendo un repaso del santuario ustedes ya saben ustedes pueden definirse como expertos en los elementos y los fundamentos del santuario al finalizar esta semana ya saben cómo Cristo pasa por todos estos elementos lo hicieron por muchos años los sacerdotes y sabemos de que ahora Cristo se bautizó aquí en la tierra fue sacrificado ascendió al cielo ministró en el lugar santo y en 1844 entró al lugar santísimo ya está ahí hasta que termina de revisar el último nombre del libro de la vida cierre los libros se saque su ropa de sumo sacerdote ponga su ropa de rey y venga a buscar a su pueblo pero no quiero terminar ahí con la historia el señor construyó todo este santuario lo repitió a través de la historia y el apóstol Pablo lo volvió a mencionar para que nosotros tengamos esto presente porque también representa la carrera del cristiano donde primero aceptamos la muerte sustitutiva de Cristo luego nos vamos al bautisterio y damos testimonio de que aceptamos su muerte y entramos al lugar santo y ahí es donde tenemos que pasar cada día de nuestra vida recuerden que todo lo que había ahí era continuo y nosotros necesitamos continuamente nutrirnos espiritualmente a través de la palabra de Dios tener una vida de oración como decía David cada mañana presentarme y así lo hizo Jesús quien podría decir que no tenía esa necesidad y aún así lo hacía entonces que es de nosotros también necesitamos una relación estrecha e íntima de oración con el Padre y a través del Espíritu cumplir lo que Dios nos pidió que es ser luces para el mundo y estar ahí ahí tenemos que estar hasta el último día donde o el Señor nos llame al descanso o estemos vivos y como dice Pablo recibamos al Señor en el cielo que el Señor nos bendiga que el Señor nos siga teniendo paciencia y no juguemos con la paciencia del Señor oigamos su llamado abramosle nuestro corazón para que el Espíritu entre a nuestro corazón y y podamos ser siervos útiles ahora antes de concluir completamente la sesión de hoy voy a vamos a tener como siempre una adoración musical en esta ocasión la adoración musical se va a desarrollar desde mi escritorio así que voy a parar mi cámara por un segundo y y y y y y y y y